A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana Es decir que mañana empezaré a rodar por mejores caminos El tabaco mejor y también porque no las mejores manzanas La mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que ser más que hoy y que ayer A partir de mañana Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte O a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida A partir de mañana A partir de mañana debería aceptar que no soy el más fuerte Que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más ondas heridas Si a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida Si a partir de mañana decidiera vivir una vida tranquila Y dejara de ser soñador para ser un sujeto más serio Todo el mundo mañana me podría decir Se agotaron tus pilas Te has quedado sin luz, ya no tienes valor Se acabó tu misterio Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote He podido luchar y hasta a veces ganar Sin perder el bigote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que ser más que hoy y que ayer A partir de mañana A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida A partir de mañana empezaré a morir La mitad de mi vida A partir de mañana empezaré a volver De mi viaje de ida A partir de mañana empezaré a medir Cada golpe de suerte Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote Quijote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que ser más que hoy y que ayer Aunque tenga que ser más que hoy y que ayer A partir de mañana Hasta el día de mañana Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que ser más que hoy y que ayer A partir de mañana A partir de mañana empezaré a vivir La mitad de mi vida La mitad de mi vida La mitad de mi vida Esa es la que nos van a permitir La mitad de mi vida Esa es la que nos van a abrir A partir de mañana Nos van a abrir Esa es la que nos van a abrir With esta ganar